Dejamos la playa Rauco y nos vamos con la carga de pelillo hasta la casa de la señora Maya. Queremos saber qué hace con esta alga roja y qué relación tiene con sus ricas papas nativas. Llegamos hasta el campo de la señora Maya. Ay, ay, ay. Hay que descargar esos sacos, ¿no? Sí, vamos. ¿Para dónde los llevamos? Tenemos que llevarlo a la huerta. ¿Y este trabajo siempre es en familia? Sí, siempre lo hacemos en familia. Usted me decía que tenía 18 variedades de papas. Sí, y todo con abono orgánico, porque yo soy maestra en agroecología. Maestra en agroecología. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo aprendió? Porque yo estoy en una organización de mujeres campesinas e indígenas. ¿Ya? Que se llama Ana Muri. Es a nivel latinoamericano. Perfecto. Yo soy la presidenta de acá desde Ancú hasta Quellón. ¿Y ahí aprendió? Y ahí, claro. ¿Qué significa eso? ¿Que usted no ocupa químicos? No, nada. Nada de químicos. ¿Todo natural? Todo natural. ¿Y esto usted lo va a vender? Sí, a la Feria de Castro. ¿A la Feria de Castro? Sí, los días sábados. Los sábados. Sí. ¿Se va tempranito? Sí. Pero yo me imagino que ya debe tener sus caseros allá. Ah, sí. Entonces le deben comprar todo al tiro. Ya son 30 años que estoy trabajando en la Feria de Castro. Así que a los 16 años se casó. Sí. Y a los 4 meses ya tuvo su primera guagua. O sea, quedó embarazada. Claro, a los 3 meses me quedé embarazada. ¿Y cómo se conocieron? En el tiempo de que mi papá estaba preso, yo iba donde mi tía, que quedaba por el lado de la playa. Y en una de esas nos encontramos, pues. ¿Pero cómo se encontraron, pues? Si no llegan a encontrarse. Él iba a ver sus animales que tenía en el terreno, que tenía por allí. Y yo iba un poco más al fondo de una tía a pedirle plata para comprarle la leche a mi hermana. Pero espéreme, ¿usted antes ya le había echado el ojo o no? Ah, obvio. Hasta que se encontraron. Claro. ¿Y cómo fue la cosa entonces? Y ahí me pidió pololeo. Y antes que termine yo le dije, sí. Bueno, espéreme, espéreme, espéreme. ¿Se habían echado el ojo? Claro. ¿No se habían hablado? No. Y de repente se encuentran cuando usted iba para donde es su tía y se topan. Sí. ¿Y qué? Usted la miró y le dijo, ¿quieres pololear conmigo? Claro. Puta, qué asombrados los chilotes. Hay que aprender mucho acá. Y al tiro le dijo que sí. Sí. Ay, y cuando me pidió casamiento fue Panchito. Hasta que él termine de decirme, ¿quieres casarte conmigo? Yo le dije, sí, le dije. Pero estás andada con el vestido en la cartera, po. Mire. ¿Cómo le dijo que sí? Al tiro. Claro. Oye, Willy, ¿qué sientes con esta historia de tus padres? Esta historia de amor tan re bonita. Sí, es una historia casi de película porque igual se casaron desde muy jóvenes y han durado muchos años, muchos años. Igual orgulloso de mi madre y de mi padre porque gracias a ellos nos dieron los estudios. A mí y a mis hermanos, mis dos hermanos, mi hermana y un hermano más chico que tengo. Y siempre mi madre ha trabajado en la artesanía, en esto de las papas, en esto vendiendo. Siempre ella se las ha ingeniado. Se las ha ingeniado exactamente en buscar para sobrevivir como familia. Y ese yo creo que es el mejor ejemplo y la mejor herencia que te puede dejar un papá. Exacto. Que te muestre que en la vida las cosas no se consiguen de manera fácil. Y sobre todo cuando además adicional a que la vida no es fácil hay una historia de tanto dolor para tu madre. Sí, es que eso, lo que ella nos contaba siempre, el dolor que ella sintió cuando tomaron preso a mi abuelo y lo torturaron en la dictadura de Pinochet. Entonces, claro, como decías tú, es difícil que uno olvide porque se sufrió y a ellas lo sufrieron y la pasaron muy mal. ¿Y cómo fue usted ser joven, ser una niña de 16 años, que si bien es cierto quería casarse, pero que tenía un padre detenido por política? ¿Cómo lo vivió usted? Bueno, fue terrible. Estaba en el colegio y mis compañeras decían, chicas no se junten con ellas, con nosotros, conmigo y mi hermana, decían no se junten con ellas porque ella, su padre, está preso por comunista. Entonces, ese también fue un dolor. Nosotros teníamos que estar ahí paradas, como lesas allí, todas jugando y nosotros, ahí paradas. Nadie se juntaba con nosotros. Claro, porque era la hija del comunista. Porque éramos hija de comunista. ¿Y su papá está vivo? Sí, tiene 94 años. Gracias a Dios. Está vivo y está súper bien, hace su huerta, tiene, crecen sus aves. ¿Logró sobrevivir? Volvió, sí, pudo sobrevivir, gracias a Dios. Hay que salir adelante. Oiga, dígame, ¿cómo le ayudo? Vamos a regar las papas ahora, Panchito, tú regalas papas. Y ahora vamos a buscar abonos de caballo, para que le pongamos abonos de caballo. Ah, le pone primero la camita de alga y después encima de la caca del caballo. Sí, sí. Le da caloría la papa y lo otro es el salitre. Y el otro le da salitre, sí. Acá al lado y voy tapando, ¿no? Acá al lado voy abriendo y voy tapando. Acá al lado voy abriendo y voy tapando. Ahora vamos a pasar a ver la variedad de papas. Vamos, vamos. Acá están todas mis variedades de papas. Acá tiene sus papitas. Acá tengo mis papitas. ¿Cuántas variedades tiene acá? Acá tengo como 18 variedades. Pero espéreme, si yo... Pero mire, es que espéreme. Si yo veo esto, yo pienso que es igual. Que son de distinto corte, pero es igual. Mira, esta es la papa que vamos a hacer en gnocchi. Esta es la bruja. Así que vamos a comer gnocchi, vamos a comer gnocchi. Porque ya están preparados los gnocchi. ¿Cómo vamos a comer gnocchi? Sí. Pero si yo venía a conocerle a usted, ¿no venía...? No, pero Panchito, acá en Chiloé no se pueden ir sin comer. Acá cuando tenemos visitas tenemos que hacer algo rico, algo chilote. ¡Ay, ay, ay! Pero los gnocchi de papa bruja yo no los había comido nunca y el catador tampoco. ¡Ah, pero el catador! ¿Quién le enseñó esta preparación de los gnocchi? Mi mamá. ¡Qué maravilla! Mira, mira, un tipo de papa. Pero es que no quiero que rompa las papas, por favor. No, hace nada, Panchito. Mira, este es el gnocchi, esta es la papa bruja. Otra papa. ¿Esa cuál es? Esta se llama la cabrita. ¡La cabrita! Mira, qué linda es adentro. Es súper bonita. Mira, todos los tipos de papas que pueden llegar a ver. ¿A dónde nos vamos ahora? Dígame. Ya, ahora nos vamos a mi casa. Nos vamos a su casa. Sí, vamos. Permisito, permisito, permisito. ¿Dónde dejo esto? Acá. ¿Y aquí, quién está por acá? Mi hija. La hija. ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Esa es mi hija adoptiva. ¿Y su hija adoptiva? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y aquí? Estamos cocinando ñoquis azules. ¡Ay! Mire qué hermoso. Laura, qué cosa más linda. Y le pone una hojita de laurel también. Sí, también para el sabor. ¡Ay, qué bonito esto! Esta es una receta que le enseñó su mamá. Sí, de ñoqui. Hola, vamos.